Sueño que en noches calladas te tengo en mis brazos muy cerca de ti y que tus ojos me miran, me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rotos muran y dicen te quiero besar Acércate y bésame que con tus caricias se acaban mis penas y me haces gustar ¡Ay! Sueño que en noches calladas te tengo en mis brazos muy cerca del mar y que tus labios murmuran y dicen te quiero besar Solo la luna y estrellas, olas y palmeras nos pueden mirar Y tus cabellos dorados saludan fragantes la brisa del mar Sueño que en noches en mis noches y muera en el día al despertar el sol Y las gaviotas se alejan, se llevan mis sueños Tú, mi corazón ¡Gracias!